Hola, mi nombre es Pablo Betzer, soy arqueólogo, trabajo en la Dirección Nacional de Antigüedades de Israel y hoy les quiero contar un poquito sobre la ciudad de Ovdat. Ovdat es un sitio arqueológico, uno de los más importantes del Negev israelí, de la parte del desierto sur de Israel. Este sitio fue inicialmente levantado por los Nabateos. Los Nabateos eran un pueblo semita, seminómada, que originalmente vivían entre los siglos IV antes de la Era Común y III de la Era Común, vivían en la zona de la península arábiga, Jordania y el sur de Israel. Este pueblo inicialmente, según sabemos por Jerónimo de Cardia, que era un historiador griego, inicialmente este pueblo se dedicaba al pillaje. Entraban a pueblos y aldeas, robaban y se escapaban al desierto. Tal es así que nadie los podía seguir. Ellos conocían mejor que nadie el desierto, sabían dónde podían abastecerse de agua, porque ellos mismos habían excavado los pozos de agua y los habían camuflado. Entonces nadie podía perseguirlos y durante mucho tiempo a esto se dedicaron. Pero a partir del siglo II antes de la Era Común, este pueblo empieza a entender el potencial económico que hay en los bienes, los productos traídos del Oriente Lejano. Productos como la mirra, el ébano, el incienso, la seda. Y entonces estos navateos levantan un sistema de transporte que trae todos estos bienes de lugares como la India o como el sur de Arabia Saudita. Pasan por Petra, que era su capital, y se convierte también en un centro logístico para estas caravanas. Y después a través de los llamados caminos del incienso, todos estos bienes llegan finalmente a los puertos del Mediterráneo, sobre todo al puerto de Gaza. En el puerto de Gaza eran embarcados a todos los confines del Mediterráneo. A través de este comercio, los navateos en el siglo I antes de la Era Común, o el siglo I de la Era Común, se convierten en un pueblo muy rico y muy poderoso en toda esta zona. Como les dije, su centro neurálgico era la ciudad de Petra, la conocida ciudad esculpida en la roca. Pero gran parte de su comercio pasaba por aquí, pasaba por el Negev. Y para esto se construyen los caminos del Negev, los caminos del incienso. Y las ciudades como la ciudad de Ovdat, en aquella época, en aquellos principios, eran puestos, eran estaciones camineras, carabazares, se dice en español, que servían a estas caravanas que venían del oriente. Les daban albergue, les daban agua, los proveían de agua, de comida, descanso para las bestias, y que también cuidaban estos caminos. Aquí no sabemos qué tamaño tenía este lugar, este asentamiento, en el periodo Navateo. Sabemos que era un caserío, un pueblo, no demasiado grande. Pero posteriormente, terminado este periodo, el periodo helenístico y el periodo romano, ya en el periodo bizantino, o sea, a fines del siglo III, o principios del siglo IV hasta el siglo VII, este lugar, junto con otros lugares en el Negev, se convierte paulatinamente, poco a poco, se va ensanchando y se va convirtiendo en lo que conocemos hoy, en una gran ciudad. Esta ciudad es una ciudad relativamente muy lujosa para lo que se conocía hasta ese momento en esta zona. No nos olvidemos, estamos en el Negev, estamos en un desierto. Pero aquí, a pesar de eso, floreció una civilización que no tiene ningún paralelo en la historia del Negev, por un lado, ni en la historia de ningún otro desierto en todo lo que es el Medio Oriente. Y esto es lo que les quiero contar hoy. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de los Navateos? Los Navateos son un pueblo que, por un lado, eran muy conocidos, o son muy conocidos hoy en la investigación arqueológica, y por el otro, son un misterio. Los Navateos no dejaron textos históricos, por un lado. No hay un historiador Navateo que nos cuente sobre su vida. Pero, por el otro, historiadores romanos o bizantinos, o griegos incluso, escribieron mucho sobre este pueblo. Por ejemplo, Plinio el Viejo, que escribió Historia Natural, un libro que habla sobre la geografía y la historia de los pueblos que vivían a todo lo largo y lo ancho del Imperio Romano, nos cuenta que los Navateos también eran un pueblo que habían empezado como nómades, pero que en la época de él, principios mediados del siglo I de la Era Común, eran un pueblo muy rico y muy poderoso, y que su ciudad principal, Petra, era una ciudad muy lujosa.